Caso cerrado Carina demanda a su exnovio, no sé si es exnovio, todavía son novios, no me queda claro. Jorge, y le exige un techo donde ella vivir durante el embarazo, durante el tiempo que no tenga para... No sé bien, es que no sé bien porque ni se expresan bien y no entiendo bien lo que me están diciendo. Se conocen hace un año, ella es de El Salvador, él es cubano. Se conocen hace un año, ella tiene tres meses de embarazo, ella estaba viviendo con su papá y su madrastra. Cuando se enteraron que ella estaba embarazada, la echaron de la casa, tiene 21 años. Él dice que no sabe dónde él vive, su mamá vive en un plan 8, está enfermita, él la cuida de noche, pero de día no puede estar allí en el departamento. Entonces él decía, perdón su abuelita, pero decía que él de día entonces se quedaba en casa del papá de ella. La cuestión que son dos personas adultas, ¿qué edad tienes tú? 23 años. 23, 21 y 23 años que no se sabe ni dónde viven, si viven en el aire o no se sabe dónde viven. Ella está embarazada y necesita un lugar donde quedarse. Vamos a pasar al testigo de producción, Lucas. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Mi nombre es María. ¿María? Sí. ¿Y usted quién es María? La abuela de acá es sinvergüenza. Ah, usted es la señora torcida, que de torcida no tiene nada. Mira que torcida estoy. Sí, sí, usted está perfectamente bien. Mira que torcida estoy. Ok, explíqueme señora, ¿cuál es la cuestión del descarado este? Que quiere vivir del prójimo. No hace nada, no es bueno para nada. No trabaja. Casi trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿Cuatro horas? Yo no sé. Lo que tiene que ir a cortar caña. Es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que ir a cortar caña con el cuerpo ese que tiene. Sí, señora. Vive a la costa mía. ¿Y usted vive en un plan 8, señor? No, yo no vivo en ningún plan 8. Es mentira también. O sea, que también es mentira. Yo tengo una casa que tiene cuatro cuartos y tiene de todo. Y yo limpio mucho piso para darle a él. Hasta el parque se come. Señora, ¿usted me va a decir a mí que él vive con usted? Sí. ¿En uno de esos cuartos de la casa? Efectivamente. ¿Y usted sabe que esta mujer está embarazada de él? No, yo no sabía nada. Si todos los días tiene una mujer distinta. Ah, todos los días hay una nueva. Esto no sirve para nada. Qué porquería. Eres un desgraciado, doctora. Le pedí una cama donde vivir. No tengo donde caerme muerta. O sea, tú también, a ti te encanta hacerte la víctima para que te enteres. Está yo no sé dónde está yo. Tú no eres nada fácil tampoco. Pero tienes 21 años. Doctora, yo tengo un parque. Dos manos, dos pies. Producción me avisa que hay más testigos. Vamos a pasar. Sí, doctor. El otro testigo de producción. Hay otra de la muchacha. Ah, ¿otra muchacha? Sí, la muchacha, la mujer del... Ah, porque tiene mujer. Sí, mujer. No, no, momentico, 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 momentico. Momentico, nadie se mueva. Asqueroso lo que duro. Nadie se mueva, nadie habla ni una palabra ni nada. Nada, nada que hablar. Esa niña tan bella. Hola. Del asqueroso este. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Dame un abrazo. Venga. Ok. Qué bueno. Mira lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú acompañes a Lucas allá afuera y me esperes a que todos terminemos aquí hoy. ¿Está bien? Allí te van a cuidar y no te vas a preocupar de nada. Que Dios te bendiga. Vaya, acompañe a Lucas. Que sea la última vez que entran a un niño en la sala sin avisarme a mí que va a entrar un niño a la sala. Por favor. Por favor. Ustedes saben que estas son cosas que no me gusta, producción. De verdad, gracias. Bueno, doctora, pues yo soy la esposa del asqueroso imbécil este. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace un año. ¿Que eres mujer de él? Sí. ¿Están casados? Sí, estamos casaditos y tenemos una hija de cinco años. La niña. No sé cómo no te da pena. ¿Y quién es el asqueroso, p***a? ¿Quién es? ¿Quién es el asqueroso esta? ¿Qué es el asqueroso? Yo creo que vas a abortar naturalmente. Me estás pegando los carros. Me estás pegando a mí los carros. Te vas por la perra, p***a. Te vas por la perra, p***a. Oye, óyeme. Vas a estar ya con el rosario de malas palabras. ¡En tu casa! No es la mía. ¿Tú sabes qué? No es la mía. Ajá. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Ahora tú te vas para mí. Ok, perfecto. ¿Y quién te mantiene a ti? ¿A mí? ¿Sí? ¿Quién me mantiene? Yo vivo en la casa con ella. ¿Y no trabajas? Sí, claro que yo trabajo. Ah, trabaja. Cuando yo te pregunto quién te mantiene a ti, tú tienes que contestarme. Yo me mantengo. Porque esa es la respuesta a mi pregunta. Yo no tengo con mi hija. Ajá. ¿Vas a seguir viviendo ahí con la abuela? Sí, sí, sí. Ella se queda conmigo, que se va él. Y la nieta también. Es que se vaya. Ella quiere ir con él y se vaya con ella. Ok. ¿Dónde trabajas tú? ¿Qué es lo que haces tú? Yo soy... Yo trabajo en... Ajá. Yo soy... Vendedor. Y lo que soy, yo tengo un part-time que algunas veces es cinco o seis horas. Y yo no gano mucho. Yo sé que lo que gana son ocho pesos la hora. No gana mucho, gana muchas mujeres. Esto sí que gana él. Fue abuela, abuela. Y la verdad es que las mujeres tienen mal gusto hoy en día. Mucha mujer. Vamos a la realidad del caso. Porque fijarse en esta porquería de hombres. No, 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 no. Muchas mujeres. Hay un hambre de hombres en la calle, señores. Grande, grande, grande. Un estúpido es. Vaya, es increíble que dos mujeres pensando en esta situación que hay aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora imagínese, habría que... Ahora habría que esperar a que nazca la criatura. Bueno, yo no sé si es un problema. A ver, usted tiene que ir hoy de la casa. Ah, ¿lo estás botando de la casa? Pero, doctora, si me dice que estoy paralítica, ¿qué voy a esperar yo de eso? No, tú no sabes la mueca que hizo describiéndote a ti ahí. Mira, si es de generar... Tú no te puedes imaginar lo que hizo a él para describirte a ti. Hace la vida, cría cuervos que te sacaran los ojos. Ajá. Ok. Mira qué clase de nieto tengo yo. Dime. Mi hijo, qué espacio. Doctora, entonces yo lo único que quiero es que te haga cargo de... Pero qué tonta tú eres. ¿Y sigues queriendo que te haga tonta? Que me dé un lugar. Que se haga cargo de ti. Que me dé un lugar donde dormir, doctora. Pero qué retonta tú. ¿Cómo? ¿Dónde quieres ir a quedarte con la abuela y la mujer y la hija? ¿Qué es que quieres? Que te compartan. Yo no puedo pagar un EFIRSEN. Yo le digo que nos vayamos a vivir. Ya no hay más testigos en este caso. Ven, acércate aquí. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú crees que tú estás lista para tener un bebito en la vida, tú, que no te puedes mantener tú, que no tienes un techo, que no tienes para comer, que tu padre te bota, que te bota todo el mundo, ese es tu problema. Y tus prioridades mal puestas, mal puestas, estás perdida. Tienes que criarte tú primero y ser una mujer hecha y derecha para entonces tu poder traer un hijo al mundo y criarlo como un hijo se merece. En el fondo tú eres una egoísta y estás viviendo de la vida buena y de la sabrosura de que estás joven y tengo 21 años y acostándote con cualquiera, con cualquier estúpido como este. Despiértate, ten dignidad de ser una mujer, mantente tú para que nadie te dejes que estarle mendigando un techo. ¿Sabes lo que es que tú estés mendigando un techo con un hijo en los vientres? Tú no tienes vergüenza, chica. Sal de aquí. He dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, elútense lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ha pagado.